Y ya nada te divierte Y ya nada te conmueve Y ya estás perdido en tu soledad Y no puedes ver más allá de tu orgullo Y no puedes ver más allá de tu orgullo No todo está mal, mira más allá El tiempo dirá, la solución vas a encontrar No todo está mal, mira más allá El tiempo dirá, la solución vas a encontrar Y ya nada te divierte Y ya nada te conmueve Y ya estás perdido en tu soledad Y no puedes ver más allá de tu orgullo Y no puedes ver más allá de tu orgullo No todo está mal, mira más allá El tiempo dirá, la solución vas a encontrar No todo está mal, mira más allá El tiempo dirá, la solución vas a encontrar ¡Ey! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!